Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH firmó convenios con la Universidad Internacional de La Rioja. La Universidad Técnica de Machala firmó un convenio en marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Internacional de La Rioja. Con la finalidad de mejorar la formación de los docentes de nuestra institución a través de capacitaciones y asimismo ofrecer programas de intercambio para nuestros estudiantes. Además de impulsar programas de posgrados de forma virtual. El doctor Manuel Herrera Gómez, director académico de Relaciones Internacionales de la UNIR, nos comenta al respecto. Concretamente este convenio marco de colaboración es la base sobre la cual posteriormente vamos a activar varias acciones. Por una parte, el programa Mejía Lequerica de Movilidad Virtual, que permitirá a estudiantes de pregrado de la técnica de Machala poder cursar asignaturas de pregrado con la UNIR de forma gratuita y totalmente virtual. Será una muy buena herramienta para que la Universidad Técnica de Machala acredite movilidad e internacionalización en sus titulaciones. También vamos a activar un plan de cultura de la investigación para formar a docentes de la Universidad Técnica de Machala en la investigación. Para que sepan publicar JCRs, para que sepan buscar fondos para sus proyectos de investigación, para que mejoren su índice H. Por este programa que la UNIR tiene activado yo desde hace algún tiempo, han pasado más de 1.500 docentes ecuatorianos. Junto a ello, también tenemos otro plan, un plan de formación en cultura digital, orientado hacia docentes que necesitan adquirir la habilidad y competencia para poder impartir en aulas virtuales. También por ese plan de formación han pasado más de 1.200 profesores ecuatorianos. Como veis, se nos abre un amplio panorama de colaboración entre dos instituciones, dos instituciones que están dispuestas a apostar por la calidad, por la excedencia. Y es que la riqueza de un país es la riqueza de su capital humano, un capital humano que Ecuador tiene claro para el símbolo. La dirección de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas de la UTMACH realizó jornadas de capacitaciones con la finalidad de direccionar a los docentes de la institución a cómo manejar los procesos internos. Caterine Guevara nos comenta al respecto. Bueno, dentro de la planificación anual que lleva a cabo la dirección del INCOM, como es conocida aquí para el gestamento docente, estudiantil y administrativo, se consta la jornada de inducción a los colectivos que participan directamente en los procesos que están a cargo de esta dirección. La importancia del curso que se ha impartido y, bueno, culmina justamente ahora en el mes de la jornada de inducción, este 4 de julio del 2019, ha permitido llevar a colación y socializar con nuestros docentes algunas actualizaciones y consideraciones que tienen actualmente y disposiciones del reglamento de régimen académico, los protocolos que se están manejando para la gestión tanto de la vinculación con la sociedad, la práctica preprofesional y la internacionalización. Carrera de Enfermería desarrolló jornadas deportivas. La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud inauguró la quinta jornada deportiva de la carrera de Enfermería. El evento contó con la presencia del decano de la facultad, docentes y estudiantes de la misma. Se realizó la elección de la madrina de deportes Dignidad, que recayó sobre la señorita Neidy Durán, estudiante del primer nivel paralelo A. Asimismo, se realizó la elección del equipo mejor uniformado, donde resultó ganador el equipo de los Fajardi, del primer nivel paralelo C. Posteriormente, se inició al campeonato de Indoor. ¿Quieres conocer más de nuestra universidad? A continuación te lo presentamos en nuestro minuto informativo. Dar a conocer las diferentes actividades a realizarse como parte de la celebración del quincuagésimo aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. Fue el objetivo de la rueda de prensa que dieron los miembros de la comisión organizadora la mañana de lunes 1 de julio del presente año. Los responsables manifestaron que entre una de las actividades se tiene previsto la realización del pregón que contará con la participación de los miembros de los tres estamentos de la institución, además de la participación de egresados de las diferentes promociones de la Facultad. El pasado viernes, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, el ingeniero Juan Carlos Berrú, y el director del SEC, ingeniero Javier Bermeo, recibieron a los organizadores de la Cuarta Jornada de Ingeniería Sísmica, donde agradecieron las facilidades dadas por nuestra institución y a su vez mantuvieron un diálogo sobre una posible alianza estratégica de intercambio y capacitaciones con la UNAM. Desde las letras corpóreas de la carrera de Medicina, hemos llegado al final de su espacio noticioso semanal Unmach Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, dirección de comunicación.